Llorando no llorar 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 Ay, 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 ay Gracias por ver el video 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 Cuidado con las placas señores Yo creo que Vamos a hacer una canción de las placas Bueno Las placas se ven No, en serio Tengan cuidado de escucharlo Bueno ¿Quieren cumbia? ¡Ay, mara cumbia! ¡Anda! ¡Ay, mara cumbia! ¡Ay, mara cumbia! ¡Ay, mara! ¡Ay, mara cumbia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!